Mapuzungún, el habla de la tierra. Cagüel. Mapuzungún, que usungún mu pumapuche. Caballo, Cigahüel, pingüín. Tungulei. Tungulei, Cagüel. Tungulei. Tungulei, Cagüel. ¡Suscríbete al canal! Quíñe Tayil, Pumapuche Jamo, Neitungun, Kahuel Tayil. Pumapuche, Pumapuche, Puyeyu, Chikawel. Pumapuche, Puyayu, Chikawel, Puyayu, Chikawel, Puyayu, Puyayu, Chikawel, Chikawel, Kahikieke, Lutuwe. Puyayu, 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 Puyayu. ¡Suscríbete al canal!